La, 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 la Y esto es Consecuencia Agrupación musical fundada en 1994 la cual ofrece un show de 6 horas continuas dividido en set musicales en vivo, alternado con display de la más alta calidad. Nuestro repertorio abarca desde lo más clásico de la música latina hasta lo más actual en géneros como el merengue, salsa, pop, rock, disco music y hip hop entre otros. La agrupación musical Consecuencia ofrece una amplia gama de servicios para hacer de su celebración algo inolvidable. Más de 10 años participando en las mejores fiestas y eventos de Venezuela nos dan la experiencia y profesionalismo que su celebración necesita. Si tú te vas, si tú te vas, eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Y es que una buena celebración tiene que tener consecuencia.